Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más para este canal. Hoy vamos a ver unas habilidades que están re buenísimas, están una chimba para jugar duelo de escuadras. Si les digo esto es porque desde que empecé a utilizar este combo de habilidades me ha servido bastante, les ayudo más a mis compañeros y subo un poco más fácil. Así que gente, si quieres subir a Gran Maestro y si amas a tu mamá deja ese grande like. Bueno, si no la amas no importa, deja ese grande like. Y ahora sí gente, comencemos con este video. Bueno gente, ya estamos por acá en los personajes y ahora sí vamos a equiparnos los siguientes personajes que están re buenísimos, es el mejor como para mí. Así que gente, de primer personaje nos vamos a poner a lo que es el personaje de Gukon. Creo que ya todos lo conocemos que apenas, apenas disparemos y matemos a un enemigo nos volvemos a transformar en una planta. De segunda habilidad vamos a poner al Jota, bueno yo le digo así, Jota creo que llama así. Y este personaje de que se trata, apenas matemos a un enemigo nos va a subir vida, lo que es 40 creo 50 vida, que está buenísima. Bueno obviamente va a subir el 20%, o sea si tienes toda la vida te va a subir como que 40 vida, sí creo que es un 40 vida. Bueno, una vez hayamos tenido esta habilidad vamos a seguir con lo que es el personaje del Maxim, que es una habilidad que nos permite curarnos en un muy poco tiempo. Así que si está en pleno rush, te cura rápido un botiquín y sigue normal, obviamente la nerfearon hace tiempo pero todavía está rotísima. Y por último nos vamos a poner a lo que es el personaje del Wolfrat, de que se trata esta habilidad, se supone que entre más personas nos estén viendo, más va a hacer el daño a la cabeza. No importa, si ellos te dejan de ver no importa, las vistas siguen ahí. O sea que en total te van a estar viendo 7 personas que va a estar buenísimo. Creo que tiene un límite, no sé si tendrá un límite pero pues ayuda bastante, yo lo he utilizado en Dual Square y ayuda bastante. Quiero que se equipen por última habilidad ese personaje y listo. Ahora sí, una vez nos llegamos a equipar esas 4 habilidades de personaje, vendríamos a equiparnos, vendríamos. Ya cabrón, hable bien. Bueno, 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 vendremos a equiparnos lo que es el personaje del mono, ese personaje no me acuerdo como se llama, pero es nuestra mascota. Obviamente esta habilidad nos va a ayudar en lo que es las granadas, al lanzar granadas nos va a dar un poco más de rango, lo cual nos va a ayudar bastante. Y por último nos vamos a equipar lo que es la fogata, ya les diré por qué y quiero que se equipen la fogata. Y listo, eso sería todo. Y ahora sí vamos a probar esas habilidades. Creo que todos conocemos a Wukko en el cual la disparada a un enemigo ya nos vuelve a cargar la habilidad y está buenísima. Quiero que presten atención aquí que tengo toda la vida, obviamente me baja la vida. Y en este momento tengo a lo que es el Maxim que me cura rápido un botiquín. Me echo un botiquín y me cura muy rápido la vida. Elimino a este enemigo y lo que es el Fota nos vuelve a cargar la vida. Tenemos a Wukko otra vez para volverlo a activar. Y lo cual obviamente nos da una gran ventaja, así que estaba rotísima esta habilidad. Termino el enfrentamiento y no tengo toda la vida, lo cual permite al Maxim curarme de una forma rápida otra vez. Y listo, tengo toda la vida, no ha pasado nada y me da tiempo para volver a enfrentar a otros enemigos como si no hubiera pasado nada. Aquí vuelvo y enemigo a este personaje, enemigo a este personaje, pues puta bobo. Bueno, bueno, me ando equivocando pero no pasa nada, vamos a seguir explicando las habilidades. Quiero que presten atención aquí. Obviamente recién iniciamos el enfrentamiento, elimino a un enemigo y activo el Wukko. Activo el Wukko para que al rushar no pase nada, le disparo a mi enemigo y voy a rushar. No tengo toda la vida en este momento y elimino un personaje, elimino otro personaje y tengo toda la vida. Tengo el Wukko otra vez más encima para que se viene otro personaje, otro enemigo. Tengo otra vez la opción de poder matarlo. SMS viene aquí de cara, aquí es donde necesito la fogata y le doy todo rojo. Ahora sí gente, quiero que presten atención aquí, como me hacen falta las habilidades. Elimino a este enemigo, le pego ahí todo rojo y creo que aquí me llega otro enemigo. Activo el Wukko porque llega a pasar algo y me dejó muy tocado. Me cierro, ahora sí quiero curarme pero obviamente no voy a dejarme a rushar y me doy la vuelta. Me quiero curar otra vez, ahí le pego todo rojo. El J me sube la vida, tengo el Wukko otra vez. Le estoy echando un botiquín, le pego todo rojo al siguiente enemigo y listo. Aquí las vistas no aparecen pero miren el daño que hace el Wukko. Un disparo con escala en la cabeza de 221. O sea que si un man se te viene a corta, él puede tener a corta y tú solo una arma larga. Aunque le des un disparo a la cabeza ya aseguras, ya lo puedes matar. Vuelvo y elimino a un enemigo con un disparo a la cabeza de 214. Obviamente no nos puede faltar lo que es la habilidad de nuestra mascota que ayuda bastante. Cuando el enemigo está bien a larga, tú no tienes la necesidad de rusharle y no que le tiras una sola granada como aquí. Que aunque el enemigo estaba bien lejos, no se imaginaba que iba a llegarle ese regalito. En este caso también me escondo, cojo lo que es la granada y se la tiro al enemigo. Le la mando ahí y listo. Eso fue todo. Así que gente, quiero que dejen en los comentarios si les gustan esas habilidades. O que al menos prueben este combo y me lo dejen en los comentarios. Bueno. Gracias.